Si ya ligamos lo que es la temporada de huracanes con estación lluviosa, estamos previendo una estación lluviosa realmente bastante fuerte para Pacífico Norte, Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur. Una estación lluviosa que va a estar con porcentajes que van a sobrepasar el promedio. Y noten que la zona norte y el Caribe, tanto Caribe Norte como Caribe Sur, tendrían más bien valores o comportamiento normal. Así que, para resumir, estamos previendo una temporada de huracanes bastante activa y que puede generar algún tipo de temporal sobre el país del 1 de junio al 30 de noviembre, aunado a ya una temporada lluviosa bastante activa, como la que estamos previendo para este año, que será inclusive mucho más activa, más fuerte que los dos años que nos han antecedido.